Con total normalidad, muy organizado, los chicos se presentaron con todas las autoridades de mesa, incluso se hicieron presentar algunos fiscales al proceso, ya a las 8 y media teníamos una de las facultades que estaba preparada, no solo con total normalidad, sino conociendo bien el procedimiento, estando atentos a las actividades que tenían que realizar, el equipo encargado de la asignación de las urnas, excelente, tenían todo preparado también, habían estado trabajando ayer hasta tarde, así que por lo menos primer día de comienzo de elecciones estudiantiles, con absoluta normalidad. Justamente, recordamos que hoy solo votan los estudiantes. Hoy tenemos solo estudiantes, ya se suman docentes mañana y el último día no docentes, por ahora viene todo normalmente, vamos a esperar cómo continúa el día, vamos a estar atentos, es un día muy largo, hoy vamos a estar hasta las 19 o hasta las 21 con los actos eleccionarios, así que esperemos que todo se siga desarrollando así, por ahora estamos muy conformes. Recuerdenos aproximadamente cuánta gente hay habilitada para votar. Bueno, tenemos en total algo más de 15.000 personas de los cuatro claustros en condiciones de votar, así que estimamos también que, más allá de la organización, el escrutinio no va a estar finalizado antes de las 20 o 20 o 30 horas del último día de las elecciones. ¿Y cuáles son las expectativas generales sobre la participación de todos los claustros que integran la universidad? Mira, estimamos que va a haber buena participación, lo que queremos ver es esta situación particular en la que no tenemos elecciones de autoridades unipersonales. Suele traccionar en la elección de decano o de rector la voluntad o la participación del electorado, pero creemos seriamente que la intención de participar en los consejos directivos y superiores y de participar desde ese espacio de gobierno, además del unipersonal, va a llevar a tener un porcentaje de votantes alto. ¿Y esto también de alguna manera se reflejó en la cantidad de listas que se presentaron? Creemos que el abanico, el espectro político se está ampliando, ya no está tan polarizado. En este caso tenemos en estudiantes, por ejemplo, la participación de las organizaciones tradicionales estudiantiles, pero tenemos organizaciones que están disputando espacios de poder también fuera del ámbito universitario, lo que significa que se considera la universidad como un espacio para probar y para medir la capacidad y la organización política. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!